Nos acompaña desde la tribuna la canciller, doctora Angela Merkel. No es común, tras 16 años al frente del gobierno alemán, después de haber enfrentado desde esa posición difícil enormes desafíos, así le rindió tributo hoy el parlamento alemán a Angela Merkel. Desde la tribuna de invitados especiales, Merkel le agradeció, como usted lo vio, en su estilo sobrio, las ovaciones. Gracias por ver el video.